La violencia que se invisibiliza A todas nuestras distinguidas personalidades Vamos a pedirles que pongan en pie Porque para iniciar esta ceremonia lo haremos en este instante Damos la más cordial bienvenida a todas En un día tan maravilloso, tan bonito Que se nos ha presentado este día Donde se han llevado a cabo muchas actividades En pro de la mujer salvadoreña Cantemos todos nuestro himno nacional Escucharemos a continuación Las palabras de la señora primera dama de la república Secretaria de inclusión social Y presidenta de la junta directiva de ISDEMU Doctora Panda Piñato Este día conmemoramos el día nacional e internacional Para la erradicación de la violencia contra la mujer Muchos esfuerzos se han realizado en el mundo Para lograr ese objetivo Y aún no podemos decir que hemos logrado El objetivo principal Que es desaparecer de la faz de la tierra Ese comportamiento que agrede a las mujeres Solo por su condición de mujeres El gobierno salvador ha venido como uno de sus propósitos más relevantes La de contribuir a ese objetivo Porque se ha reconocido que la igualdad entre los géneros Una igualdad de derechos Es indispensable para la consolidación de una sociedad democrática A estas alturas Todos sabemos que detrás de la violencia contra la mujer Lo que existe en la sociedad patriarcal Que considera a la mujer como un objeto Un objeto sobre el que se ejerce propiedad Sobre el que se ejerce determinación Y del cual se usufrutúa por medio del placer La violencia contra la mujer Tenía la base entonces Negar que la mujer sea un sujeto de derechos Lo que acabo de mencionar Tiene una explicación bien interesante Es que si reconocemos que la mujer es sujeto de derechos La violencia contra ella es una grave violación a los derechos humanos Afirmar que la violencia contra las mujeres Es una violación a los derechos humanos Nos abre un panorama importante Para dar sentido a los esfuerzos que buscan su erradicación La primera de las perspectivas de ese panorama Es que las violaciones a los derechos humanos No pueden quedar impunes Esto implica reconocer que los casos de violencia contra las mujeres Deben llegar a los tribunales de justicia Para lo cual se requiere estimular la denuncia Y lograr que las instituciones que se encuentran dentro del sistema de justicia Tengan la suficiente conciencia de la importancia De su papel para erradicar la violencia contra la mujer De poco nos puede servir ayudar a estimular la denuncia Que no es poca cosa Para que la Fiscalía General de la República O peor aún, la Judicatura No realicen sus mejores refuerzos Para que los agresores sean castigados La segunda de las perspectivas de ese panorama Además, descansa en el hecho De que cuando reconocemos que la violencia hacia las mujeres Es una violación a los derechos humanos Debemos reconocer a la mujer como titular de derecho A recibir medidas de reparación integral Y particularmente medidas de reparación física y psicológica En tercer lugar, ese reconocimiento Hace que con los casos de violencia contra las mujeres Saigan de la esfera privada Para convertirse en un problema de orden público Como toda violación a los derechos humanos Debemos reconocer que hay un interés Para que se corrija la situación Finalmente, y muy ligado al interior Está reconocer que las violaciones a los derechos humanos Son un assunto de preocupación Que transcende las fronteras Para alcanzar la relevancia internacional Todos los actores internacionales Estamos pendientes de que los estandes de derechos humanos Se cumplan rigorosamente Adicionalmente, cuando reconocemos que la violencia contra la mujer Es una violación a los derechos humanos Necesariamente tenemos que asimilar Que todos los poderes del Estado Voy a repetir Todos los poderes del Estado Tenemos responsabilidades ineludibles Que cumplir Dentro de la distribución de competencia Que nos da el principio constitucional de separación de poderes La responsabilidad no es solo del gobierno Es del Estado Hay que saber diferenciar eso Es ahí que donde quiero detenerme brevemente Para ver que está pasando en materia de violencia contra las mujeres La Asamblea Legislativa Aprobó hace un año La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia la Mujer En el cual se busca fortalecer el trabajo De las instituciones públicas Particularmente mediante La creación del sistema de acciones Para la prevención Y el tratamiento de la violencia contra la mujer Esa es la legislación Entre en vigor Este día Exactamente Y si bien la coloca Al Instituto Salvador Eno para el Desarrollo de la Mujer Como el órgano rector del tema Se nos presenta un gran desafío Para que todas las instituciones Puedan tener la misma apertura Y capacidad Para la coordinación de sus acciones Vamos a requerir Del respaldo y acompañamiento De las entidades no gubernamentales Dentro del Ejecutivo Podemos adotar medidas Para que el sistema funcione Pero si los órganos Que no pertenecen al Ejecutivo No deberían utilizar su independencia Para conducirse En contravía de la erradicación De la violencia contra la mujer De ahí es donde quiero poner El mejor ejemplo De que hacer algo concreto Por la mujer salvadoreña Si es posible Y me refiero a Ciudad Mujer Ciudad Mujer es un centro integral Integrado de servicios Especializados para la mujer Y aún que está En constante perfeccionamiento Possuió un módulo Que nos permite La atención de la violencia Contra las mujeres Tanto preventivamente Mediante la educación Hacia la comunidad Como el tratamiento A través de la acción Coordinada Del Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo de la Mujer De la Policía Nacional Civil De la Procuraduría General De la República La Fiscalía General De la República Y el Instituto de Medicina Legal De la Corte Suprema De Justicia Es decir Que antes de la vigencia De la ley Antes de la vigencia De la ley El Estado salvadoreño Ya había comenzado A realizar Un modelo Que integra Y simplifica Los procedimientos Interinstitucionales Y que nos ha ofrecido Resultados Interesantes En los ocho meses De funcionamiento De Ciudad Mujer Colón El módulo Relacionado Contra la violencia De género Ha brindado Quinze mil servicios De un total De cincuenta Y siete mil servicios Que ha brindado Ciudad Mujer En ocho meses De funcionamiento El inicio De Ciudad Mujer Las mujeres Solo iban Buscar ayuda En la parte De la salud Sexual y reprodutiva Caso no venían Mujeres En la área De violencia De género Hoy Este número Es muy grande Como ya le dije Quinze mil servicios Utilizados hasta ahora Esto ha permitido Atenciones psicológicas Individuales Y coletivas Servicios de orientación Denuncias Medidas de protección Que ahí mismo Enciende a mujer Al momento Que llega A ser las dita Reconocimiento Médico Forense Y acompañamiento Legal En caso De acciones Penales Ciudad Mujer Es la mejor Esperamos No hay algo Que podemos Los hombres Cada persona objetivo del país. Antes de terminar mis palabras, yo quisiera aprovechar esta oportunidad y hacer un reconocimiento justo por la decisión correcta, la decisión exacta que el Presidente de la República tuvo en nombrar frente al Instituto Salvadorino de Desarrollo de la Mujer, a Yanira Guita. Yanira, en este tiempo frente a la Dirección del Interno. Tiene demostrado que la práctica de su vida, de los últimos años, como funcionaria pública lo está ejerciendo. Porque muchos funcionarios públicos, cuando llegamos a nuestro gabinete y sentamos a nuestra CIA, nos olvidamos de muchas cosas que hicimos en el pasado. Y Yanira Guita es una mujer que debe ser valorada y debe ser reconocida como una mujer muy valiente y que tiene dado una calidad muy alta a los demás. Y quiero reiterarles aquí mi compromiso de seguir apoyando. Estoy muy orgullosa de ti. La mujer más importante de este gabinete es el gabinete. Gracias. Señoras y señores, con las palabras de la señora Primera Dama de la República, Secretaria de Inclusión Social y Directora o Presidenta de la Junta Directiva de ISDEMU, doctora Banda Piñato, se declara inaugurado este foro de debate en el marco del Día Nacional e Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.